Música ¿A qué lado de la línea? ¿A este lado o a este lado? A la mera entrada, yo no sé dónde es, pero... Es mi primera vez viniendo aquí ¿Eh? Es mi primera vez viniendo aquí ¿No olvides? Sí ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro episodio Si es de tu primera vez en mi canal Me gustaría invitarte a que te suscribas Les des like, share, comment Ya ustedes saben que estamos aquí en Nicaragua Y para muchos de ustedes que piensan que Nicaragua no tiene bonitos lugares O lugares que tengamos que ofrecerles a ustedes Pueden ver que ahorita estamos en una de nuestras plazas Que se llama Plaza Las Galerías Esta es una de las plazas más grandes y hermosas que tenemos aquí en Nicaragua Y que es, que hay cerca de una de las discotecas buenas también que se llama Reef Lo que vamos a hacer es darles un tour de Plaza Galerías Santo Domingo Ok mi gente, vamos a empezar con este tour Como pueden ver aquí a la mano derecha Tienen una librería y miren que belleza del lugar mi gente Que belleza Hasta Shahada se quedó sorprendida que tuvo que grabar un video para su familia para que lo vieran Así a como escuchan mi gente Ok Entonces básicamente mi gente ya que empezó el video Voy a darles una pequeña introducción de Galería Santo Domingo ¿Está bien? Entonces, Galería Santo Domingo Básicamente es un centro comercial en la ciudad de Managua, Nicaragua Informalmente llamado como Galerías Y es considerado como el centro comercial más exclusivo Más grande de la capital Y no solo de la capital, sino del país Esta plaza está localizado mi gente En el kilómetro 7 de carretera a Masaya Cerca de la rotonda Jean Paul Genie y Boulevard de los Mártires ¿Está bien? Shahada está como loca por todo lado Aquí estamos entrando a una de las tiendas de ropa Como pueden ver Ok Está bonito man Está súper súper bonito Me gusta Todo a la moda también ¿Verdad? Ahí vamos en el ascensor Ey Ya ustedes saben que tengo que darles un show Ta 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 Ey 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 Uh Uh vámonos mi gente continuemos con este tour ok así que galería santo domingo básicamente es el centro comercial más grande del área metropolitana de managua y el más grande de toda nicaragua como escucharon el centro comercial básicamente abrió con 108 tiendas incluyendo 3 anclas y un teatro con 10 salas de cine una oficina de la prensa un concesionario de audi y 16 restaurantes completos al igual que 13 restaurantes de comida rápida en el food court con capacidad para 1400 sillas ok el centro comercial también tiene un área total de 100 mil no mil 128 mil metros cuadrados de espacio en total y un área de 57 mil metros cuadrados de espacio comercial mi gente la decoración es de un estilo moderno con fuentes en el interior ok y para que miren también tengo que tomar una fotito con el osito sí sí y ahí nomás después de tomar esa foto al estar caminando miramos que era como un acuario un pet store como pueden ver ahí están los perritos de men y black como se llama ese perrito de men y black no sé pero ahí están dos de ellos creo que esta raza les dicen pug verdad si no me equivoco si yo los llamo perritos de men y black jajaja y ahí están las peceras simon simon creo que tienen gatitos ahí también si me acuerdo bien si ahí está ahí está el gatito esos animales son caros también así como en los eeuu pero como nosotros no teníamos dinero entonces sigamos con el tour verdad vamos a hablar un poquito de la zona viva verdad ustedes van a notarlo al estar viendo el vídeo pero la zona viva son los sitios ubicados en la zona que no son para comidas rápidas como los del food work sino sitios de ocasión en donde uno se puede compartir una experiencia con la familia y también con los amigos ese es el estacionamiento mi gente como pueden ver ahí está grande man y bonito entre estos nuevos sitios figuran discotecas sport bares y restaurantes como hipos sushi ito marea alta el mesón español papaján pizza buffalo wings el churrasco rostipollo hipos y también entre otros verdad miren tenemos sara también mi gente tenemos sara shahara estaba tan impresionada yo que no paraba de hablar como quería traer a sus padres como quería que la gente viera de lo hermoso que es el centro comercial y no me gusta yo me gusta y creo que esta era como mi primera vez conociendo también igualmente y no disculpenme por estar movilizando el vídeo rápido pero si lo hubiera dejado ir así nomas nunca hubiéramos acabado pero miren que belleza disfruten mi gente ahí está rostipollo verdad de esto estábamos hablando de la zona viva donde uno puede disfrutar con su familia verdad miren ahí tenemos papaján también la pizza si shahara me había hablado de un lugar aquí creo que hard rock café si no me equivoco me dijo que aquí en los estados unidos también hay un hard rock café pero yo no conozco nunca 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 lo he visto verdad ahí es la otra parte del estacionamiento ya como pueden ver creo que aún estaban haciendo construcción por esos lados esta plaza es súper súper grande mi gente y ahí que es un high place creo que es un hotel hotel norteamericano igualmente si miren esa sonrisa de mi negrita alegre alegre y ahí está el cine mi gente el cine en esos tiempos cuando hicimos este vídeo creo que shazam shazam era lo que estaban estrenando en ese tiempo verdad ahí están los bares creo que hay unos restaurantes ahí también pero vamos a hablar un poquito mi gente de la zona de entretenimiento ok en la zona de entretenimiento de galerías cuenta con establecimientos especializados para brindar comodidad y también entretener a los clientes de galerías esta zona también cuenta con tiendas como game spot grand pits zona cool y los cinemas galerías 10 que fueron inaugurados el 9 de agosto del año 2005 con una inversión de 5 millones de dólares mi gente con un total de 10 salas de cine para una capacidad de 1700 personas y cuenta con la primera sala vip de nicaragua que ofrecen mejores atenciones como la venta de sushi y meseros entonces básicamente este es un cine de lujo como la plaza verdad la plaza es de lujo también entonces vamos a hablar un poquito de las tiendas anclas ahí están pueden disfrutar también del cine aún me entiende en las tiendas anclas tenemos almacenes simán de el salvador que fue inaugurado básicamente el 26 de diciembre de 2004 su novena tienda en centroamérica en galería santo domingo verdad como una muestra básicamente favorable clima de negocios que el país estaba alcanzando para atraer inversiones extranjeras y pueden ver hay muchos extranjeros ahí también yo pero según se indicó el presidente de esa cadena de tiendas el salvadoreño ricardo simán que básicamente es un almacén por departamentos de primer nivel mundial definitivamente es el hermano gemelo de nuestro almacén simán la gran vía que fue recientemente inaugurado en el salvador eso fue lo que dijo el empresario verdad durante la inauguración de simán caloría santo domingo mi gente en esta plaza tenemos tiendas que son galería simán curazao sara pool and beer stradivarius bershka tenemos bancos también bac bdf credomatic y no tenemos banpro bancentro bdf back y no para que puedan sacar su dinerito en deportes tenemos sportline colombia adidas pumas y tenemos básicamente casi de todos tenemos joyerías entiende hogar de decoración todo mi gente todo como pueden ver aquí es el food court donde podemos ir a comer y disfrutar con nuestra gente y eso básicamente es el tour que quería darles verdad espero que les haya gustado el vídeo y aquí les dejo mi persona ok ok mi gente como pueden ver ya les dejo un tour completo de aquí en la plaza las galerías santo domingo como pueden ver ustedes verdad que nosotros tenemos oh disculpe nosotros tenemos básicamente todas las cosas que ustedes tienen ahí en los estados unidos entonces si alguna vez quieren visitar aquí en managua nicaragua o nicaragua en general pueden venir aquí a plaza galerías santo domingo no 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 ¡Suscríbete!